La armó en Estados Unidos como nadie se lo podía imaginar y no es una cuestión de qué chiripa o la gran coincidencia. Lleva taloneando esa plaza muchos años, ¿no? Muchos años lleva taloneándola y de pronto la prende de aire, como gol de Manuel Negrete, la prende de aire, y entonces le han dicho en los últimos días, Mr. Eufemio, Mr. Eugenio, Mr. Deverex. Le han dicho absolutamente esto. Pero se llama Eugenio Deverex. ¡Mi carnal! Deja de saludarte, mi hermano, antes de que seas intocable. La conozco a mi exesposa. Felicidades. Qué gusto. Es un placer. Igualmente para mí. Gracias por el... ¡Oh, qué bueno que viniste! Sí, feliz. Mira. Está muy cañón porque esto que ha pasado parece que es como si fuera un mega evento que viene de la nada. Y no. No. No, no, no. Esto lo ha sido tejiendo muy fino, muy fino. Y de pronto a lo mejor si el resultado a ti de entrada te debe sorprender. Entrar al mercado gringo y hacer historia con cifras y copias. Es algo que yo no esperábamos. De hecho, teníamos incluso la duda de entrar primero allá. Porque dijimos, donde no resulte un buen número nos puede afectar al mercado mexicano. Sí. Pero resulta que tiene la mejor bienvenida, la mejor apertura en la historia de Estados Unidos. Sí. Con... Hizo en... Te voy a dar números. Hizo 10.3 millones en cuatro días. De dólares. Lo cual la convirtió por sala, su primer por sala, fue igual al de Avatar o Avengers. Paz. Y cuatro veces lo que el primer lugar. ¿Por qué? Porque salimos con 347 salas contra 3.500 de los demás que estaban al lado. Entonces la diferencia era abismal. Y aún así el público llenó las salas de tal manera que estuvimos en quinto lugar general. Y ahorita ya pasamos al tercero. Y mañana llegamos hasta 932 copias. ¿De las 350 que empezaste? De las 350 subió la segunda semana a 700 y mañana la aumentan a 932. Eso, por ejemplo, eso sí no se puede calcular para tomar una decisión de dónde arranca, si allá o acá. Porque la más o nada era para que empezamos allá, no nos vayamos a tropezar y ya llegamos cacheteados aquí. Exactamente. Ese era el temor. Pero, pero, no son los dioses, eres tú. Porque la juegas de oído y la juegan al revés. Es cuando empiezan en el Día del Trabajo en Estados Unidos. Exactamente. Es el Labor's Day Weekend, que es el más largo de los fines de semana largos. Y entonces, históricamente, para estrenar películas es un muy buen fin de semana. Y ahí decide la distribuidora estrenarlo, arriesgarse. Los decidimos apoyar y resulta ser un trancazo que nadie imaginamos. Y que ahorita estás llegando como si acabaran de conquistar los Estados Unidos. ¡No! O sea, eres la venganza de Pancho Villa, ¿no? De Chamizal. Del Chepo de la Torre. Vine a reivindicar un poquito el tricolor. Exactamente. Esa onda pena. Pero, fíjate que vas a llegar... ¿De este viernes en ocho empiezas? Este viernes en ocho estrenamos aquí en México. De mañana, en siete días. Sí. El viernes veinte, ¿no? Sí. Viernes veinte, ¿con cuántas copias? Para que la gente se dé una idea, una película mexicana normalmente sale con trescientas cincuenta copias. Una grande, ¿no? Sí, sí. Cuatrocientas cincuenta. Ya cuando dices, oye, viene fuerte la película. Y ahora decidieron lanzar esta, que hasta me da miedo, con mil quinientas copias. Entonces, ¿qué te da miedo, qué? Pues no sé. O sea, yo estaba haciendo una retrospectiva en lo que me quedan de neuronas. Y me acordaba cuando Eugenio iba a tienda y tras tienda a anunciar su espectáculo. Creo que ibas con un bonfilio. Sí, sí, sí. Creo que en el Museo Tamayo. Exacto. En el Museo Tamayo que tenías un espectáculo para niños. Exacto. Entonces, de pronto ves el asunto y dices, pues no, ¿tienes miedo de qué? Mira todo lo que ha pasado. Es que justo como que de repente, haz de cuenta que estrenan la película y en cinco días mi vida cambia. Sí. Y empiezan a llamarte de todos lados. Superstar. Y todo el mundo te empieza a hermanear, ¿no? Porque entonces los que no te saludaban antes ahora te dicen, no, hermano, de verdad. ¿Cómo te quieres? ¿Te acuerdas cuando me pediste dinero? Aquí está. Entonces, ¿sabes? Estoy un poquito como que no entiendes muy bien, como que no te cae el 20. Y aparte, pues este negocio es de moda. Entonces, un día estás y otro día no estás. Hay que estar como muy centrado en que las cosas van y vienen. Entonces, los pies en la... Bueno, pero te tocan la mejor etapa de tu vida. Sí. O sea, haya habido muchas tentaciones a lo largo de tu carrera donde te pudiste quedar en el ladrillo y no te quedaste en el ladrillo. Entonces, ya a estas alturas de la vida que conoces, el business, pues naciste en el medio del business, de este espectáculo. Entonces, ya ahorita es muy difícil. Claro, el impacto debe ser cañón que te estén buscando los periodistas importantes de Estados Unidos. Larry King. Larry King. ¿No? Que llegas a verlo y dices, ¿qué jodido está Larry King? No, hombre. No creo que nada. Bueno, pero no dije, ay, me gustó bien. Que le avisen que ya se murió. Ya no va a ver. Y luego, este, pues este... Sí, estuvo fuerte. Esas cosas. Jimmy Fallon también estuve ahí con él que me dio mucha emoción, pero mucho nervio también. Porque aparte, te lo juro, fue muy chistoso porque tres días antes estaba yo en mi casa, acostaba en la cama y viendo el show de Jimmy Fallon. Y tres días después estás ahí sentado. Entonces, es un poquito shockeante y real, pero padre, es una gran experiencia. Pero ahora, el producto funciona. Muy bien. Funciona y ahí está la taquilla de los Estados Unidos. Que en la taquilla de los Estados Unidos no habría una lógica para que funcionara de esta manera como pólvora, como pólvora, como pólvora seca, si no fuera por la película misma. La película funciona, que es, o sea, puedes tener mucha publicidad, lo que tú quieras, pero mientras la película no funcione, pues no, no pasa nada. Y aquí creo que el secreto ha sido que la película ha tenido un excelente boca a boca y que ha conectado con los americanos, cosa que es muy raro que una película en español subtitulada, porque no les gustan los subtítulos, conecten el mercado americano y lo está haciendo muy bien. Y además superas esa cuestión de más allá de la colonia latina. Porque dices, bueno, sí, los latinos, desde luego que buscarán una película que les cuadre y que cuenten un poco su historia y que se sientan identificados, pero por los números que traes, pues no es nada más la colonia latina, es el público del cine. Exacto. Creo que lo que pasó fue que en el primer fin de semana abre tan fuerte que los americanos dicen, ay, ¿y qué? ¿y esto qué? ¿Cómo que 347 copias y secuela en el quinto lugar contra 3,500 de la otra y 3,300 de la otra? Entonces voltean a ver a la peliculita y se empieza a hacer esta bola de nieve de, pues, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Y empiezan a ir, a ir, a ir. Y ahorita, en lugar de decrecer, porque normalmente abres con 347, el siguiente te bajan a 250, el tercero a 100 y luego desapareces. Aquí ha ido al revés, ha ido para arriba, cosa que quiere decir que el mercado americano está empezando a ir y, pues, ya me da miedo, ya no quiero futurearle porque... No, no, es que ya futurearle no puedes más porque nunca te imaginaste esto. No, nunca, nunca. ¿Qué más puede pasar, Nunca, nunca. Entonces, a ver qué pasa. Ahorita acabamos de rebasar a... a... como agua para chocolate que era... que tenía un récord y, pues, vamos por la del toro que ojalá lleguemos. No, 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 no vayan por la del toro. No es necesidad. Oye, hay otras maneras de hacer publicidad. Es que con tal de que pegue yo hago lo que... Ese también es otro fenómeno. Y estaba yo haciendo el apunte. Está, bueno, Alfonso Cuarón que no le ha dejado de ir nunca bien y ahora está pasando por un clímax. Guillermo del Toro, el negro González Iñárritu, el Chivo Lubezki, Prieto, también fotógrafo. O sea, toda esta gente le ha ido de maravilla por el desempeño que tienen como creadores. Pero no había un representante de la comedia. Sí, no, no, no lo había y parece que no había razón para que hubiera alguien que metiera un fregadazo como han metido ellos. Sí, sí, y es que la comedia es muy difícil, muy difícil que viaje y que sobre todo que pase de ser una comedia mexicana porque la hice pensando un poco en el público latino que de repente pegue con el público americano tampoco me lo esperaba. Sí, claro. Es muy difícil. Está cañón. Sí. Oye, ¿y tienes en el reparto a Alessandra? A Alessandra que, pero sí, sí hizo casting, quiero que sepas que sí hizo casting. No, claro que se tocaste. ¿Y por eso se quedó? Hasta les echaron la bendición después del casting, oye, y va a ir a todo. Merecidísimo Alessandra. Luego está Arcelia Ramírez. Oh, hermosa. Una que te da en nuestra diva del cine nacional. Sí. Sammy. Sammy. Sammy está en Hollywood. Explícame. Bueno, conozco. Sammy. ¿Conocen? No, ¿cómo lo voy a decir, güey? Sammy. Sammy. Este, ¿quién más? Este, Eugenio Derbez. La historia de la niña es maravillosa, ¿no? La historia, ¿sabes cómo llegó la niña? ¿Cómo? Pues en su coche. Llegó, andábamos buscando un niño. Primero era un niño, no era niña. La historia estaba escrita para un niño. Pero tenía que ser güerito, de ojo azul, seis o siete años, que hablaba perfecto inglés, perfecto español, sin acento, ninguna cosa de idiomas, carismático, buen actor. Entonces, pues no está. Está muy difícil. Tres meses buscándolo, Nueva York, Los Ángeles, México, no aparece. Abrimos la opción, bueno, ok, niño o niña y adaptamos el guión. Tampoco aparece. Y faltando semana y media para empezar a filmar y yo ya desesperado, a punto de parar todo, decidimos, decido tuitear, por favor, si conoces un niño o niña con estas características, mándenmela. Y resulta que están recogiendo a la niña de la escuela y otra mamá le dice, oye, Ojo Nervés acaba de tuitear que necesito una niña como tu hija. y entonces me la llevan a la oficina a hacer casting y resulta ser una joya, es una maravilla, te lo juro que es de Oscar esa niña. Y mira nada más que coincidencia. El comediante de la película, el actor de la comedia, el 1-2 con una niña que tenga ese encanto y eso se vuelve, sí, eso se vuelve para siempre. Una maravillosa coincidencia. Una maravillosa. Acuérdate de los grandes momentos, ¿no? Del actor y un niño. Sí, Chaplin. Exactamente. Claro, claro. Exactamente. La Vida es Bella. Exacto. Cinema Paradiso. Y mira quién encontraste saliendo de la escuela. 900 copias ya en Estados Unidos de este viernes al otro, el viernes 20 arranca en México para ver el plácito de todos con más de mil copias, mil trescientas, mil cuatrocientas, no se acuerdan muy bien cuántas porque siendo un chingo pues tampoco les puede decir la cifra, pero como nunca antes haciendo historia. Y otra cosa última es la de las pocas películas mexicanas o creo que es la primera que tiene preventa. O sea que a partir de ahorita usted va al cine y ya puede comprar los boletos desde ahorita. Qué maravilla, qué bien. Así es que estamos muy contentos y gracias por la oportunidad. Estamos muy contentos. Contigo. Estamos muy contentos. Qué bueno. Gracias. Tu felicidad es nuestra felicidad. Gracias. Gracias, mi querido brazo. Y felicidades. Señora, muchas gracias. Gracias. Doctor, muchas gracias. Eugenio Derbez con nosotros. Estamos en W hasta las 10. Mañana a las 6 y media irremediablemente por foros de BIW Radio a las 6 y media. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!